Hola mis hijos, es 4 de octubre, son las 4 de la tarde, sigo esperando a ver si de pronto mami los lleva a la casa de la mamita Cruz, aparentemente hoy tampoco, no se, solamente sigo esperando, estoy caminando, como pueden ver, voy a seguir esperando mis amores, ustedes saben que siempre quiero conversar con ustedes, ustedes saben que siempre me interesa saber sobre ustedes, y bueno, estoy a la espera, es 4 de octubre, si mami nos los lleva hoy de mamita Cruz, es otra muestra de lo que les he dicho varias veces, es posible que de cierta forma mamá quiere que yo salga de sus vidas, o que ustedes se olviden de mi, yo sigo haciendo estos videos, para mostrarles que siempre estoy pendiente, voy a seguir esperando, son las 4 de la tarde, si no, ya los llamaré el lunes, ya están en vacaciones, o sea que es posible que pueda llamarlos un poco más temprano, los amo mucho, los extraño mucho, espero que nos podamos ver pronto, no se desesperen, yo voy a estar siempre con ustedes, no importa cuanto tenga que esperar, no importa cuanto tenga que recorrer, voy a estar con ustedes mis amores, así que, mucho ánimo, igual háganle caso a la mamá, háganle caso a la mamita, y bueno, los veré pronto, chao.